la isla de las tentaciones 6 se estrenó ayer en tele 5 ayer mismo vimos en un vídeo todos los spoilers que se han revelado de esta edición los tienes aquí en el canal y bueno pues estrenó presentando cinco nuevas parejas manuel y lidia alex y marina adrián y naomi alejandro y laura y david y elena la primera entrega comenzó con la presentación de las parejas y solteros y sorprendió a la audiencia con una novedad no mencionada en el avance del programa esta temporada promete cumplir con las expectativas y comenzó con una sorpresa como decimos una de las características de este arranque fue que las alarmas llegaron a saltar en villa paraíso donde se alojan las mujeres ya que las tentadoras se presentaron en la villa de los chicos sin llegar a esperar a la tradicional ceremonia de presentación frente a las novias los novios se encontraron con un grupo de solteras que incluían a una amiga una karateka una miss paraguay y una ex y de entre ellas pues se sintieron atraídos manuel por india david por maría adrián por jenny y alejandro y alex por india y maría mientras que alex también mostraba interés por yaisa mientras los novios disfrutaban de su tiempo en la villa con las solteras las novias pasaban su primera noche solas aburridas y extrañando a sus parejas sin saber que éstos estaban acompañados las novias se sorprendieron al escuchar la luz de la tentación encendida debido a la interacción entre alex y yaiza aunque ellas no conocían la razón al escuchar el ruido las novias abrazaron y gritaron sin entender la causa de la alarma marina en particular comenzó a llorar al confesar que tenía un mal presentimiento sobre alex y su intuición pues la verdad es que resultó ser correcta cuando se volvieron a ver pues adrián y alejandro se sentían arrepentidos no podían contener las lágrimas y aseguraban que naomi y laura eran el amor de su vida sin embargo las otras parejas no se mostraron tan contundentes al ver la llegada de los solteros pero no de las solteras las novias se dieron cuenta de que las parejas ya estaban con ellos sandra barneda reveló por primera vez en la isla esta noche hay imágenes para vosotras y les dio tablets para ver las imágenes elena se sorprendía al ver los piropos de david a las tentadoras naomi se indignaba con los bailes de adrián pero manina se sintió un peor al ver a alex chapoteando con yaiza parece que está soltero ya el primer día confesaba además mostraba su enojo con alex diciendo me pareces un cerdo y es que pues no le parecía normal que tan pronto ya estuviese tonteando con las solteras los solteros se presentaron como barberos modelos luchadores la mayoría de ellos eligieron a marina elena y laura como sus preferencias dejando a lidia sin ninguno esto causó el llanto de manuel me pongo en su lugar y no me gustaría pasar por eso y ella lo tranquilizó mientras que las novias también tuvieron la oportunidad de elegir a los solteros que conocerían más allá de una primera impresión jenny se acercó directamente a adrián y naomi amenazó con dejarlos y hablaba con ella adrián le pidió a naomi que estuviera tranquila y confiar en él pero ella le dijo que eso terminaba ahí naomi se sintió decepcionada porque él no la defendió justo como esperaba por otro lado manuel y alex fueron los que más collares recibieron y se fueron a las villas elena se desmoronó al tener la posibilidad de perder a david y naomi se sintió en sus palabras como una puta loca elena fue la primera en elegir una cita con samuel por su simpatía laura elegía a fran diciendo que creía que se lo pasaría en súper bien marina elegía a manu y lidia eligió a miguel para saber elegir el momento y el lugar adecuado para hablarle naomi eligió a cristian por ser majo en cuanto a los novios david eligió a maría porque si no tuviera novia podría tener algo con ella alejandro escogió a irene por sentirse cómodo con ella y poder desahogarse a ales a yaiza porque se fijó en ella desde el primer momento y adrián sorprendió a naomi eligiendo a jenny para su cita la elección de adrián enfureció a naomi que le dijo que si estaba de broma se levantaba del taburete diciendo que asco a tomar por culo y se iba adrián intentaba tranquilizarla pero sólo se escuchaba naomi gritando desesperada te lo dije te lo dije esta temporada 6 de la isla de las tentaciones promete ser una mezcla de escenas tóxicas pero también sanas naomi y adrián protagonizaron algunas de las escenas de celos más intensas de la historia del programa como acabamos de ver al igual que alex y marina ya que ella confesó todo lo que le controla cuando él no es consciente por otro lado la forma en que alejandro y laura se demuestran confianza el uno en el otro en cada una de sus decisiones y el hecho de que lid y manuel se hablen tan bonito y empaticen el uno con el otro a pesar de tener diferentes cantidades de collares indica que también habrá episodios que enseñen sobre el amor saludable en cualquier caso estaremos pendientes cada semana te traeremos el resumen déjanos en comentarios que te ha parecido te leemos con atención y recuerda suscribirte para estar al día un saludo